Noel Ramírez Padilla, bienvenido. De la Universidad Autónoma de Nuevo León, Maestro Rogelio Garza Rivera, buenos días, bienvenido. De la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Doctor Juan Eulogio Guerra Gliera, también bienvenido. Y al Maestro Manuel Quintero Quintero, Director General Tecnológico Nacional de México. Y Maestro Valtzo, ¿se nos olvida alguien? ¿Alguno de los otros invitados que quiera? Bueno, además los especialistas que trabajaron el proyecto de la mano de la Comisión Especial, el Doctor Carlos Natarén, que se encuentra acá, de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Doctora Marina del Pilar Olmeda García, de la Universidad de Baja California, la Maestra María Nieto Castillo, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Maestro Pedro Torres Estrada, del Tecnológico de Monterrey, muchas gracias, y demás representantes de otras instituciones de educación superior. José, Sergio Morán también, muchas gracias, Sergio, por tu presencia, de la Autónoma de Nayarit. Muchas gracias, Maestro Valtzo. Agradecerles que están aquí, agradecerles el trabajo que han hecho en estos meses. Sin duda, pues hoy se dará cuenta de todos estos trabajos que han hecho en cinco foros regionales y en un foro nacional, pues donde se han hecho interesantes y profundas reflexiones respecto al texto constitucional. Y agradecerles, como bien decía el Maestro Jaime Valls, a Felipe Eténa Ramírez, Héctor Fixamudio, a Jorge Carpizo, Ignacio Burgoa, Diego Valadez, Pedro Salazar, Carla Huerta, Miguel Carbonell, entre otros, y otros que han participado en todos estos trabajos. Es un placer tenerlos aquí. Y le doy el uso de la palabra al Senador, al Maestro Jaime Valls. Muchas gracias, señor Senador. Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva. Senador Roberto Gil, Presidente de la Comisión Especial. Muchas gracias a la Senadora, a los señores Senadores, a los rectores que ya han sido presentados por el Senador Escudero, a los especialistas. El centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser un motivo de celebración, fue también una extraordinaria ocasión para reflexionar sobre sus valores y principios, conocer su vigencia y sus anacronismos, pero sobre todo para reconocer que la Constitución ha sido el acuerdo político que ha permitido la edificación del México contemporáneo y la base de la convivencia pacífica de la sociedad mexicana. El 26 de abril del año pasado, mediante la firma de un convenio de colaboración, la ANUYES con gusto aceptó la invitación que nos hiciera el Senado de la República a través de la Comisión Especial para el Diagnóstico y la Reflexión sobre el Texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para trabajar de manera conjunta en la consulta democrática nacional. Para ello convocamos a especialistas constitucionalistas del más elevado nivel académico, de diversas instituciones de educación superior de las diferentes regiones del país, a sumarse a esta labor e integrar el Comité de Especialistas que se encargó de apoyar estos trabajos. El Comité llevó a cabo, como bien lo decía el Senador Escudero, foros regionales en las Universidades Autónomas de Chiapas, Autónoma de Nayarit, Autónoma de Baja California y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Monterrey, así como un foro nacional en la Universidad Autónoma de Querétaro. En dichos foros participaron académicos, estudiantes, representantes de la rama judicial, quienes presentaron 146 ponencias en 28 mesas de análisis y reflexión. Las conclusiones de estos foros, sumados a los resultados de la consulta en línea, dan como resultado el documento diagnóstico y reflexión sobre los valores y principios del texto constitucional, que con mucho agrado entregamos ya a la Comisión Especial. Es importante mencionar que en este documento se concluye que la Constitución es un ente vivo, en proceso incesante de transformación, es la suprema voluntad de un pueblo sobre sí mismo para darse una organización política y un sistema jurídico, en cuya manifestación se declaran y establecen los principios jurídicos y políticos que rigen la vida de una nación. Nuestra Carta Magna sigue vigente en sus valores y principios, pero requiere de un adelgazamiento que le permita ser más accesible y reconocida por todos los mexicanos, que debe estar acompañada por otros instrumentos generales, que aquí se proponen como una posible ley de desarrollo legislativo, en la cual logren integrarse las diversas y constantes modificaciones y adiciones que los tiempos demandan, evitando que la Constitución sufra constantes enmiendas. Quiero dejar constancia de nuestro reconocimiento al Senado de la República y a esta Comisión Especial por permitir a la NUYES participar en este gran proyecto de integrar una reflexión colectiva nacional sobre los valores y los principios de nuestra Carta Magna. Agradezco al Señor Procurador General de la República, al Doctor Raúl Cervantes, quien en su momento, como Presidente de esta Comisión Especial, nos hizo la amable invitación para participar en tan maravillosa encomienda. Agradezco también al Senador Roberto Gil Suar, quien asumió el liderazgo para la conclusión de estos trabajos y depositó en la NUYES la confianza para llevar a buen término la construcción de este diagnóstico. Para finalizar, quiero hacer una mención especial y reiterar mi agradecimiento a los académicos que aceptaron formar parte del Comité de Especialistas y cuyo esfuerzo se ve hoy reflejado en este documento, que sin duda servirá para ilustrarnos sobre el porvenir de nuestra Carta Magna. Al Doctor Carlos Natarén Andayapa, quien coordinó la integración del diagnóstico, a la Doctora Marina del Pilar Olmeda García, a la Maestra María Nieto Castillo, al Doctor Pedro Torres Estrada, al Doctor José Antonio Caballero, que por cuestiones de salud no nos acompaña, al Doctor Sergio Morán Navarro, gracias por su dedicación y empeño. Sea esta una invitación a conocer más de cerca nuestra Constitución, valorarla y aplicarla en nuestro día a día, entendiendo que gracias a ella, México es una nación moderna y ejemplar, abierta al mundo, democrática, garante de los derechos y libertades de sus habitantes, con instituciones responsables del desarrollo sostenible de la sociedad mexicana. Nuevamente, muchas gracias por la confianza del Senado de la República. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Muchas gracias. Como dice, sirva este documento, como decíamos hace un rato, para recordar a algunos de nuestros maestros, o de los que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos en sus tiempos, el Doctor Tena, el Doctor Jorge Carpizo y el Doctor Ignacio Burgoa, pues siempre es un momento importante poderlos reconocer, desde aquí, desde el Senado de la República, por las aportaciones que han hecho a este país. Y damos el uso de la palabra al Doctor Carlos Natarén, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del grupo de especialistas que elaboraron este diagnóstico. Por favor, Doctor, adelante. Muchas gracias, Senador. Con su venia. Muy buenos días a todos. Voy a empezar por expresar, a nombre de mis compañeros de este comité, de esta comisión, de la Doctora María Pilar Olmeda, de la UABC, de la Maestra Nieto Castillo, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de Don Pedro Rubén, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de Sergio Arturo Morán Navarro, de la Autónoma de Nayarit, de José Antonio Caballero del CIDE y de Chema Serna de la Garza, de la UNAM. Pues nuestro agradecimiento. Queremos agradecerle al Senado de la República y queremos agradecerle a las NUYES la confianza y el apoyo para realizar y para trabajar en un proyecto que es indudablemente histórico y que atañe a los que somos profesores y nos dedicamos a estudiar el Derecho, pues a la base, al corazón del sistema jurídico mexicano. Les voy a platicar muy brevemente en el tiempo que se me ha asignado un poco la estructura del documento y voy a hacer referencia a dos conclusiones que me parece que vale la pena subrayar. Primero que nada, el documento que tienen, tiene cuatro partes. En la primera parte tratamos de abordar la perspectiva histórica. Van a encontrar una tabla en la cual se compara el texto original presentado por Carranza en el XVII con el resultado de lo que hay hoy, subrayando además las instituciones jurídicas más importantes y que han venido cambiando. Posteriormente, lo que hay es un recuento de los primeros años. Decidimos dividir la evolución histórica de los 100 años de la Constitución en dos partes. ¿Por qué? Porque las primeras cinco décadas o un poco más la Constitución casi no cambió, lo cual es lógico pensando en la cercanía del sistema y además, digamos, los requerimientos del propio Estado mexicano no hacían necesario la transformación de la Constitución. Entonces, digamos, en los primeros 60 años de la Constitución, la Constitución cambió muy pocas veces. Digamos, el 20% de los cambios que se han hecho fueron en esos 60 años. En la siguiente parte, platicamos un poco, tratamos de dar un poco de sentido, de coherencia a esta velocidad con que la Constitución ha cambiado posteriormente. La idea era identificar cuáles son los ejes, hacia dónde se ha movido y por qué. En estos casi 700 reformas constitucionales, de hecho, 700 reformas constitucionales que tiene de 1917 para la fecha. Entonces, esa primera parte lo que hace es subrayar un poco la evolución y decir, bueno, a partir de 1982, la Constitución mexicana se empieza a transformar y lo hace profundamente. Posteriormente, en la segunda parte, en el debate sobre la Constitución en México, lo que van a encontrar ahí es una especie de recuento de las ideas más importantes que salen en los foros. Deben considerar que los foros están, fueron, participaron abogados, profesores, académicos, jueces. Entonces, es una perspectiva muy jurídica. Por lo tanto, decidimos hacer un recuento de la doctrina constitucional mexicana, que es generosa y abundante. Dado la limitación del trabajo, forzosamente tuvimos que cortar. Por lo tanto, decidimos entrar a conceptos jurídicos fundamentales, los grandes maestros, desde Tena, desde los grandes debates como Herrera y Lazo, como los grandes críticos del principio de la Constitución, hasta llegar a los debates contemporáneos. Hicimos una especie de recuento de qué ha dicho la doctrina, subrayando y también, evidentemente, planteando que no íbamos a cubrir todo lo que ha dicho la doctrina constitucional mexicana, pero en torno a tres temas. Principios, decisiones jurídicas fundamentales, decía el maestro Carpizo. El segundo tema son los valores de la Constitución, dado que es el tema que le interesaba a la Comisión. Y el tercero, reforma constitucional. Es lo que van a encontrar. Muchos de esos temas salieron a la luz en las ponencias y, por lo tanto, decidimos darles ese orden y hacer una recuperación. Además, también, como lo señaló adecuadamente mi compañero Pedro Rubén, lo recestrada y la doctora Olmeda, tratamos de abrir un espacio para la doctrina constitucional de las entidades, que muchas veces se deja de lado. En ese sentido, van a encontrar, entonces, referencias a autores, digamos, que no están en la Ciudad de México. La tercera parte, Constitución y Sociedad, lo que hace es tratar de establecer un diálogo entre la consulta que realiza el Senado de la República a través de las redes sociales con las encuestas y los estudios empíricos que se han realizado sobre la opinión del ciudadano, del que no es abogado, del que no tiene por qué saber derecho, la percepción que tiene sobre la Constitución y sus valores. Entonces, esta tercera parte, Constitución y Sociedad, pues tiene el ejercicio de consulta y, como les decía, una especie de diálogo, sobre todo con las encuestas que han venido trabajando Julia Flores, Diego Valadez y Héctor Fix Fierro en torno a los valores y principios de la Constitución. En la cuarta parte, la Constitución de 1917 hoy, elementos para considerar para un diagnóstico, retomamos cuatro elementos que también salieron en las reuniones previas con el Senado. Primero, el valor simbólico de la Constitución, como dónde está, hasta qué punto la Constitución es parte del imaginario popular, pero no llega a estar al nivel que habíamos platicado. Se ha dicho acá en el Senado de la República que tendríamos que abrir un espacio más para que fuera, al igual que la bandera, un elemento de identidad nacional. Hablamos también de Constitución y la ley, a partir de, me parece que fue el Senador Pablo Escudero el que mencionaba el tema de preocuparse por el Estado de Derecho y cómo se construye la relación Constitución-Ley y Ciudadano. Hablamos de Constitución y Gobernabilidad Democrática y, finalmente, el tema de la Reforma Constitucional. ¿Cuáles serían las dos conclusiones? Y me quedo un minuto y con eso voy a terminar. Las dos conclusiones que necesitaríamos subrayar. Bueno, primero, desafortunadamente podemos confirmar algo que ya ha salido en estudios de otra manera, de otro tipo. Hay una desconfianza ciudadana muy profunda en las instituciones de este país y esa desconfianza, esa pérdida de esa referencia se está dando también en torno a la Constitución. La segunda, que está muy relacionada o quizás tiene el origen de esta primera, es que actualmente el texto constitucional es muy complejo, demasiado complejo. Ya ni siquiera todo un especialista puede tener al día el contenido de la Constitución. Se dijo en estas sesiones en el Senado que, bueno, había que despertar por las mañanas y leer el Diario Oficial de la Federación para poder tener un seguimiento preciso en cuál está el texto constitucional. Y entonces, esa conclusión de que el contenido es demasiado complejo para la comprensión de un ciudadano la aleja o provoca que sea muy difícil el objetivo que estamos planteando de ciudadanizar a la Constitución. Sin embargo, queremos terminar con una nota positiva. Me parece que hay que subrayar que hay una manera de reconstruir nuestra Constitución. Habría que repensar, por un lado, cómo hacer la reforma constitucional, los debates, incluso en la doctrina norteamericana, sobre la inclusión del referéndum para una reforma constitucional. Habría que pensar las grandes decisiones, incluso en Europa, sobre el referéndum. Pensemos sobre todo en las últimas decisiones famosísimas, por ejemplo, la del Brexit. Habría que pensar si de verdad podríamos incorporar ese tipo para valorar. Y el escenario es, tendríamos que entonces reducir drásticamente el contenido constitucional y asumir verdaderamente la idea de normas intermedias entre el texto constitucional que desarrollan reglamentariamente el conjunto de principios que deberían entonces estar en el texto constitucional. La idea, entonces, es si hay un camino, se puede replantear, se puede repensar el texto constitucional. Habría que valorar hasta qué punto la propuesta que elabora Héctor Fixierro y Diego Valadez, que encabezan ese equipo, Pedro Salazar, en Jurídicas de la UNAM sobre simplificar la Constitución y construir las leyes de desarrollo constitucional puede ser una vía para efectivamente hacer accesible al ciudadano común la Constitución y constituirla entonces como una parte de los elementos de la identidad y de los valores de los mexicanos. Yo con eso terminaría. Les agradezco mucho su atención y pues reiteramos nuestro profundo agradecimiento a la NUYES y al Senado de la República por la confianza y por... Gracias. Gracias. Gracias, doctor Natarén. Y preguntaría a mis compañeros senadores a la Presidenta de la Comisión si desea hacer algún apunte. Andamala, Presidente Burgos, ¿desea hacer algún apunte, Senador Burgos? Muchísimas gracias, señor Presidente. Con permiso también del Senador Gil, Presidente de esta Comisión. Valen la pena, lo haré brevemente en abono del tiempo de ustedes. Creo que una de las maneras de conmemorar dignamente el centenario de nuestra Constitución, de la Constitución de Querétaro, ha sido justamente no solamente recordarla, valorarla, exaltar el sitio físicamente, recordar sus valores, su esencia, su trascendencia, sino hacer una evaluación como aquí se planteó desde el principio, a través de esta Comisión muy importante que nos permite un diagnóstico. ya lo acababa de comentar el doctor Natalena, es una Constitución dinámica, es uno de los privilegios el que haya previsto su propia reformabilidad, alrededor de 250 decretos reformatorios que se traducen en 700 artículos reformados aproximadamente, y en principio diríamos que qué bueno que se da la posibilidad de reformar la Constitución, eso le da actualidad, le da contexto, pero también es cierto que quizá la multiplicidad de inserciones en la Constitución nos podrían llevar a tomar muy en consideración un trabajo que en lo personal me parece de mucho contenido, de mucha calidad, yo lo he venido escuchando desde hace unos 20, 25 años a través del doctor Héctor Fix Amudio, ya hablaba de reordenar la Constitución, ya hablaba de un replanteamiento que felizmente es retomado por investigaciones jurídicas a través del doctor Fix Fierro, del doctor Valadez, del propio doctor Salazar y de muchos otros investigadores, en lo de buena porque es un ejercicio que nos permitiría quizá efectivamente entrar a la etapa de una legislación intermedia Constitución con contenido de principios, una ley de desarrollo constitucional y luego las leyes generales o las leyes ordinarias, creo que sería un esfuerzo que vale la pena que no solamente en este año conmemorativo del centenario sino que pues pudiera tener continuidad, no es un trabajo sencillo ni mucho menos, al contrario, requiere de mucha participación de calidad, de expertos, de personas que se han dedicado a esto para poder hacer un planteamiento muy serio al Congreso de la Unión que sería la plataforma de transformación de todo esto. Pues, gracias señor presidente, sería mi punto de vista, muchas gracias. Gracias a usted, senador. Senador Santana, ¿se da algún apunte? Muchas gracias senador Pablo Escudero, muchas gracias senador Roberto Gil por presidir esta comisión, muchas gracias senador Burgos a todos los presentes, nada más felicitar por este excelente trabajo que sin duda alguna será la base para lo que pudiera venir más adelante. Hoy, desafortunadamente, los tiempos podrían no alcanzar a esta legislatura, llevar a cabo una revisión integral de la misma, pero vamos a trabajar en ello y seguramente serán las bases para que se pueda generar un constitucionalismo actualizado. Se violenta con demasiada facilidad nuestra constitución en cuanto a sus reformas, creo que setecientas son reformas son excesivas, pero aún así tenemos que ser en este senado de la república un poco más rígidos en el análisis de estas reformas que se vayan presentando, que cada vez como podemos ver en la escala que nos hicieron favor de presentarnos se dan más y más y más. Tenemos que abundar en el contenido de este gran trabajo que realizaron todos ustedes y con el mismo que sirva de base para la reflexión el análisis pero también el trabajo que habremos de analizar y llevar a cabo de aquí en adelante. Muchísimas felicidades a todos los que participaron en este gran trabajo. Gracias, senador Santana. Senador Luis Humberto. Muchas gracias, presidente. Buenos días, bienvenidos. Bueno, primero que nada creo que es de justicia felicitar el trabajo del senador Gil conduciendo esta reflexión y de la ANUIES al realizarlo y no lo digo como una obviedad o como un lugar común, la verdad es que es un tema, es un debate muy vigente y en el momento que estamos viviendo que es la peor crisis y la peor anomalía institucional desde la revolución mexicana, estamos en un escenario del peor desprestigio de las instituciones, la mayor vulnerabilidad del Estado mexicano, la peor relación con Estados Unidos, una economía que afortunadamente sigue sólida pero sin mucha expectativa de crecimiento. el debate de nuestra estructura como Estado es un debate muy vigente, es un Estado muy importante y es un tema muy importante y lo digo porque la Constitución por lo menos yo no la veo como el texto sacrosanto, sagrado que debe ser venerado y respetado, nuestra Constitución tenemos que reconocerlo, fue una Constitución que no se hizo por los revolucionarios, los zapatistas y villistas estaban proscritos prácticamente hubo muy pocos madristas y no es que ninguno me corrigerán, fue una Constitución de un acuerdo político de los vencedores pero también hay que reconocer que fue la Constitución fue muy útil para pacificar al país y darle gobernabilidad durante todos estos años. La pregunta de fondo y es algo que atiende esta reflexión es cómo retomamos la gobernabilidad y si tenemos un Estado mexicano adecuado a las condiciones que estamos viviendo. Yo en lo personal no me escandalizo por las modificaciones, han mostrado la capacidad del Estado mexicano adaptarse a las circunstancias aunque francamente pues lo hemos comentado muchas veces hay unas que estamos obviamente en contra pero finalmente esta capacidad de adaptarse le ha dado una gobernabilidad y una estabilidad al Estado mexicano. El debate es actual y el debate debe de seguir, yo estoy seguro conociendo al Senador Gil que este debate continuará además del documento muy valioso que hoy se nos presenta pero si tenemos que entrar en una reflexión de fondo si nuestro diseño institucional como Estado que está plantado en la Constitución es funcional para los años por venir y en ese sentido pues no me queda nuevamente más que reconocer a la Comisión y a la Presidencia por el trabajo y pues exhortar a que sigamos trabajando en esta reflexión sobre cómo nos damos vida y nos damos forma como Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias Senador. Senadora Cristina Díaz. Gracias Presidente. Trataré de ser breve porque me entró la alergia a todo lo que da. Primero pues reconocer el trabajo realizado por ANUES reconocerle al Maestro Jaime Valls el gran trabajo que todos ustedes realizaron y sin duda pues el liderazgo de quien presidió la Comisión primero el doctor Raúl Cervantes hoy Procurador General de la República y sin duda pues el talento de Roberto Gil siempre queda en manifiesto en todos los trabajos que realiza. Agradecer a la Mesa Directiva la oportunidad que me dieron de participar como Secretaria de esta Comisión tan importante para conmemorar los 100 años de la Constitución. La participación de todos ustedes ha sido muy importante los lugares donde fuimos tuvimos la oportunidad de ser sede agradecer al Tecnológico de Monterrey la oportunidad de ser sede de la zona noreste le agradezco muchísimo señor Rector y sin duda pues saludo al Rector de mi Casa Máxima de Estudios el Ingeniero Rogelio Garza. Me quedo con la parte final de este diagnóstico y reflexión sobre los valores y principios del texto constitucional. Ustedes lo dicen muy claro que el balance que se formula del número y circunstancias en que se realizan las reformas constitucionales son desde una perspectiva cuantitativa como bien lo señaló el Senado el doctor Enrique Burgos pero también la parte cualitativa en la que se intenta hacer una revisión con la mayor objetividad encontrando en todo positivas y negativas y algunas superfluas e innecesarias reformas que se hicieron pero sin duda al realizar este análisis yo me quedo con dos reflexiones importantes primero pues darle racionalidad a los aspectos reglamentarios para que la sociedad mexicana tenga la posibilidad de entender su constitución ustedes bien señalaban lo complejo que es entenderla y poderla avanzar solamente los especialistas la pueden entender y como bien dicen hay que levantarse desde temprano y tomar el diario oficial de la federación para ver si no surgió alguna reforma por eso ustedes desde reuniones anteriores recuerdo muy bien que señalaron la posibilidad de la existencia de una ley de desarrollo constitucional que podría inhibir la necesidad de estar reformando la constitución con frecuencia y que estos aspectos reglamentarios o procedimentales que no deben ser parte de su texto queden fuera y que para ello se pueda construir esta ley de desarrollo constitucional creo que es un legado muy importante que nos dejan para el análisis para la reflexión como bien dice nuestro compañero senador jose jesús quizás nosotros ya no nos dé tiempo estamos a unos meses de concluir nuestro periodo nuestro mandato constitucional en el senado pero sin duda esto deja la reflexión para las futuras generaciones de senadores y de legislaturas que lleguen el revisar si habría esa necesidad de construir una ley de desarrollo constitucional para no estar cayendo en la tentación continua de estar aún para efectos de procedimiento procedimentales o reglamentarios estar haciendo cambios a la constitución y por otra también sumamente importante es la relación entre la constitución y la gobernabilidad democrática ustedes hablan inclusive de considerar de revisar y de reflexionar a futuro de la figura de referendo nosotros hicimos una reforma política importante de una gran trascendencia en una serie de aspectos pero este esta figura no la no la tomamos hoy ustedes nos llevan también a la reflexión de de revisar la constitución y la la gobernabilidad democrática a través de una figura que puede recobrar importancia en tiempos tan complejos para la democracia los felicito y me siento muy agradecida por la oportunidad que me dio la presidencia del senado de formar parte de esta comisión y de participar con todos mis compañeros bajo la presidencia de Roberto Gil muchas gracias gracias senadora Cristina Díaz tiene uso la palabra el maestro David Noel Ramírez del Instituto Tecnológico de Estudios Supreos de Monterrey me da mucho gusto estar aquí presente en este acto tan relevante para la sociedad para el pueblo mexicano y agradecer obviamente aquí al senado al presidente en este caso al senador de Sudero a Roberto Gil el senador también que participó en este proyecto y simplemente una reflexión una reflexión que para mí es muy profunda porque estamos hablando de ese acontecer de 100 años de esta constitución que desde que se generó y sigue siendo válido el principio es cómo lograr para todos los mexicanos una vida digna y justa ahí se habla el inicio de ella de las garantías que tenemos todos los mexicanos y sin embargo todos estamos muy bien enterados que todavía deja mucho que desear que eso sea una realidad pero parte importante que nos pasa que nos pasa mucho en la sociedad y en la cuestión de las instituciones es que manejamos tres verbos y muchos nos quedamos en dos verbos y el verbo reflexión análisis diálogo que es lo que ha pasado últimamente pero se nos olvida lo más importante el actuar y lo que ahorita decía precisamente el doctor que presentaba la síntesis a nombre de todos los expertos dos conclusiones hoy ante la reforma se ha hecho muy complejo nuestro gran documento y segundo hay una desconfianza en las instituciones y hay desconfianza porque efectivamente el actuar no se nos da mucho porque quedamos siempre en el diálogo en la reflexión pero el pueblo no ve que efectivamente para ellos existe el beneficio como repito esas garantías hoy por hoy son todavía algo guajiro que no llega a todos los mexicanos y yo quisiera proponer dos cosas muy concretas una que sería muy bueno para celebrar los 100 años que hicieron una campaña obviamente el senado y las universidades cada quien en su rol que nos corresponde para que hay mucho desconocimiento de la constitución sobre todo nuestro pueblo no tiene conocimiento de que ahí tiene una gran alternativa para ver y hacer valer sus derechos y sus garantías entonces cómo hacer una buena promoción que el pueblo mexicano conozca la constitución y a esa complejidad hay que ser lo suficientemente hábiles para hacerla ágil para que la gente le entienda especialmente cuando hablamos de las garantías el segundo compromiso que hizo espero que Jaime y todos lo avalemos que las universidades con nuestras facultades de derecho nos comprometamos que todos los estudiantes siempre estén constantemente en el poder judicial ya en Nuevo León ya hablamos con ellos vamos a hacerlo van a estar asesorando van a estar asesorando a todo el pueblo es algo muy importante porque tenemos este gran documento que desde que se inició hace 100 años fue para darle una vida digna a todos los mexicanos y hoy por hoy todavía el pueblo lo desconoce y aparte se sienten realmente indefensos porque no hay quien los avale y los apoye yo creo que es papel de las universidades con nuestras facultades de derecho con el poder judicial cada quien de las entidades ver la manera que estemos constantemente apoyando al pueblo pero una cosa muy importante que el senado nos puede apoyar mucho es cómo lograr que el pueblo mexicano conozca la constitución y que la conozca repito no la visión compleja que hoy tenemos la percepción después de las 700 modificaciones sino una constitución que esté orientada fuertemente y que les quede claro al pueblo que están sus garantías y que tiene todo el derecho para hacerlas valer y creo que hoy en estas nuevas reformas que se han hecho la constitución es más normativa que antes y eso nos ayuda mucho a que el pueblo mexicano tenga en ella su gran palanca para hacer defender sus derechos y sus garantías gracias muchas gracias maestro David no él tiene uso de la palabra el doctor Juan Eulogio Guerra Liera muy bien muchas gracias por recibirnos encabezado por el doctor y por el maestro Jaime Valls Esponda y bueno yo creo que este es un ejercicio de análisis de algo que desde la primaria siempre nos comentaron que era nuestra carta magna y que también comentaba que era una de las horas más perfectas pero que faltaba ponerla en práctica yo creo que es un buen momento de reencuentro este esfuerzo que hace a mí es través del maestro Valls con la oportunidad de cooperar con el Senado para hacer un alto en el camino y analizar un documento que es el eje central en la vida política de nuestro país yo creo que la revisión la actualización yo estoy de acuerdo en cuanto al conocimiento de la misma pero hay que diferenciarlo del conocimiento a la socialización yo creo que las nuevas generaciones e inclusive a las que pertenecemos nosotros no hubo realmente salvo los estudiosos del derecho un conocimiento pleno de lo que es la constitución y es un elemento muy socorrido en los discursos de los rectores de los diputados de los senadores de quien siente agraviados sus derechos de decir que la constitución lo avala y en este aspecto creo que hay temas muy interesantes que nos puede permitir reformular replantear y he escuchado de manera reiterada lo que son los valores en la constitución yo quiero comentar aquí en el caso del sinaloense doctor Valadez comenta como valores el optimismo social lo dejo nada más así la incorporación de ideas de constitucionalidad a la cultura cívica de México muchas instituciones universidades hemos rescatado desde los lunes cívicos para que puedan conocer cuáles son los referentes que tenemos en nuestra vida como mexicanos en la reforma del nuevo modelo educativo se habla de un mexicano que conozca su historia que conozca sus referentes nacionales que conozca la historia de otros países pero es muy importante que conozca su entorno legal otro valor estabilidad social es correcto alguien dice que la historia la escribe lo vencedor yo creo que la constitución nos ha permitido dentro de nuestras carencias y omisiones ser un país con estabilidad enfrentar muchas situaciones y ha abierto la posibilidad de diferir de no coincidir y esto nos puede permitir si las diferentes instancias desde las universidades Anuyes el Senado el Palacio o los señores diputados lo asumimos de manera propositiva la incorporación de derechos fundamentales y humanos y liberalización democrática y electoral yo aplaudo felicito Jaime felicito al Senado que nos dé la oportunidad primero de acordarnos que hay cosas que actualizar en la constitución de defenderla y recuperarla como nuestro documento magno pero además ser suficientemente autocríticos y propositivos para no solo adelgazarla o que la entiendan quienes no se mueven en el área del derecho sino que la suman todos los mexicanos como un documento que se respeta que no solo es el mejor escrito que se respeta que se asume en la sociedad y que es un ejemplo para la vida cívica social y política de nuestro país yo les agradezco señores senadores esta oportunidad creo que van a tener como tienen mucho trabajo pero este es un tema que siempre está actual pueden ser las 700 cambios que ha tenido pero aquí la situación es como podemos hacer que todos los mexicanos la sumamos con pertenencia con orgullo y con toda la capacidad para defender lo que en esta plasmada muchas gracias gracias a usted doctor tiene uso la palabra el senador Roberto muy buenos días en primer lugar debo agradecer a nombre de la comisión especial la presencia el día de hoy de anuyes de las y los señores rectores que integran esta importante asociación encabezados por el maestro Val Cespona secretario ejecutivo de la anuyes agradecer el apoyo el acompañamiento el respaldo en esta iniciativa que empezó en efecto con el entonces senador Raúl Cervantes presidente de esta comisión y que el día de hoy gracias a la disposición de la mesa directiva le podemos entregar al senado de la república pero también al pueblo de México este estudio que tiene una doble faceta como su propio nombre lo indica es un diagnóstico de tres aspectos esenciales en primer lugar de la influencia ideológica conceptual académica de nuestra constitución y de los conceptos fundamentales en segundo lugar de la forma y ritmo que ha tenido el cambio constitucional en nuestro país y sobre todo la manera en la que la transición democrática convirtió a la constitución y a lo constitucional en una suerte del espacio del pluralismo donde el pluralismo se empezaba a recrear en esta competencia política pacífica por hacer prevalecer ciertos contenidos a la constitución o interpretar la constitución de una determinada manera como lo constitucional se convirtió en la trinchera esencial y primigenia del pluralismo político que inicia en los años setentas y que cada día tiene una mayor intensidad en nuestro país y esta forma y ritmo que se dice fácil con setecientas reformas pero que revela mucho más cosas revela por ejemplo donde están los consensos estables y los consensos inestables en nuestro país en términos políticos que es aquello que hemos discutido con profunda intensidad y aquello que no hemos discutido prácticamente en términos de diseño en nuestras instituciones si uno revisa esas setecientas reformas nos daremos cuenta que prácticamente en cuatro apartados se han concentrado el mayor número de reformas el apartado económico de la constitución el famoso artículo cuarenta y uno de la constitución que establece las reglas de la organización electoral el setenta y tres en esta lógica de concentración de atribuciones en la federación y el cuarto constitucional por ejemplo que ha ido incorporando a lo largo del tiempo derechos prestacionales algunos con varias dudas sobre su exigibilidad pero que ha sido un mecanismo de reivindicación de ciertas conquistas sociales y también lo que no hemos discutido como país en términos de reforma constitucional como por ejemplo la forma de nuestro sistema presidencialista las atribuciones no legislativas del congreso o el federalismo desde la perspectiva de la capacidad de respuesta de las entidades federativas y de los municipios aspectos de lo constitucional que prácticamente no han sido motivo de debate de racionalización a partir de la reforma pero también esta lógica de analizar la forma y el ritmo del cambio constitucional como hemos creado esta percepción en nuestro sistema de que la única vía o la vía más importante de cambio constitucional está en la reforma y no por ejemplo en la interpretación constitucional o no por ejemplo en la capacidad de cambio que tiene la ley que se asienta democráticamente es decir la ley que tiene legitimidad democrática y por eso una de las propuestas más importantes que nos aporta este estudio es reivindicar el valor de la ley como un motor de cambio constitucional como un motor para desenvolver los contenidos constitucionales como un instrumento para hacer efectivos esos valores esos principios esos derechos que están consagrados en la constitución y en tercer lugar en términos de diagnóstico la evolución la densidad de nuestra cultura constitucional y si en efecto nuestra constitución es poco conocida por los ciudadanos es poco conocida por el pueblo en general por la sociedad en general y hay muchas explicaciones yo diría dos esencialmente la primera es que este ritmo de cambio provocado simplemente que nadie sepa que dice la constitución esta esta imagen que planteaba hace un momento el doctor Natarende que hay que leer todos los días el diario oficial de la federación porque seguramente habrá una reforma constitucional revela que el cambio constitucional ha provocado cierto desapego de los ciudadanos al contenido de la constitución pero en otro en otro extremo también es cierto que no hemos hecho de lo constitucional un elemento importante de educación cívica ustedes prenden un cigarro frente a un niño de 8 años o tiren un papel en la calle y van a encontrar rapidísimo la reacción de un niño ¿por qué? porque ya en sus experiencias vitales esos son esos elementos esas esas competencias son parte de su realidad no hemos hecho de lo constitucional parte de las realidades vitales de los mexicanos a edad temprana y por eso no nos debe extrañar que cuando el ciudadano se tiene que enfrentar a una realidad de injusticia que pueda resolver a través de un instrumento constitucional simplemente eso no sea parte de la panorámica que pueda tener a su alcance y creo que en términos de cultura constitucional tenemos que trabajar intensamente por democratizar el derecho y el acceso a la justicia y eso pasa inevitablemente por hacer un esfuerzo mayor por acercar a la constitución y al contenido o los contenidos de la constitución al sistema educativo a la formación en todos los niveles sobre todo en edad temprana de tal suerte que lo constitucional insisto sea una realidad viva una experiencia vital de todos los mexicanos por el otro lado en la segunda faceta de este documento señor presidente está una reflexión que yo diría que es una agenda prospectiva es una agenda que nos plantea algunos dilemas hacia adelante y yo creo que una de las cosas que hay que celebrar de este instrumento es que no incurrió en la tentación de decir que nos deshagamos de nuestra constitución o que lo cambiemos todo sino que debemos de ir como sociedad aprendiendo de nuestras experiencias históricas de ir aprendiendo porque así funciona cualquier sociedad plural y democrática a partir de la prueba y el error que hay instituciones que funcionan bien y hay instituciones que tenemos que cambiar pero que no es razonable ni sano para una sociedad como la mexicana simplemente abrir la caja de Pandora de todas las instituciones constitucionales porque detrás de cada contenido hay no solamente una evolución histórica sino también consensos políticos que se han ido solidificando en el tiempo y que hoy norman y regulan nuestra convivencia me parece que el documento hace una buena aproximación en términos de que tenemos en esta historia constitucional mucha riqueza ideológica política doctrinal avances notables que hoy explican que México pueda ser un país que puede salir adelante que tiene instituciones insisto que funcionan y otras que no pero que son una base estructural que permite con optimismo pensar que los mejores tiempos de México están por venir que deshacernos por plumazos de las instituciones puede ser profundamente contraproducente para una sociedad y en efecto la historia se decía que la escriben los los vencedores pero afortunadamente en el pluralismo democrático no hay vencedores ni vencidos por eso la historia en un pluralismo democrático se construye a partir de los consensos políticos que se traducen en instituciones en normas que tienen una vocación de perdurabilidad en el tiempo y yo creo que esa es la función básica de una constitución por eso el llamado a una propuesta muy concreta de revisar el mecanismo de reforma constitucional que está expresado en este documento creo que merece la mayor de las atenciones por nuestra parte porque no solamente permite que los consensos que petrifiquemos en la constitución sean aquellos que deben estar nuestra constitución a diferencia de otras en el mundo tiene aspectos reglamentarios como normas que se traducen en minutos y segundos o que por ejemplo el apartado transitorio es ya más robusto más largo que el contenido sustancial de la constitución y que tiene una explicación resguardamos todo aquello que era importante en temas de consenso político en la constitución para que no pudiera ser alterado por los juegos de mayorías por eso fuimos por eso nos sobre indicamos esta idea de llevarlo todo a la constitución lo que queríamos expropiar del juego de las mayorías de las contingencias democráticas que cambian tres años en términos de configuración de poder en los congresos o en los ejecutivos lo que queríamos alejar de esas contingencias lo llevamos a la constitución a tal grado que hoy prácticamente en la constitución está todo pero al mismo tiempo esta sobreindicación de llevar los contenidos a la constitución ha depreciado ha devaluado profundamente el valor de la ley ya la ley tiene un papel secundario en la formación de consensos en la formación de instituciones en la construcción de marcos de exigibilidad de los derechos que están reconocidos en la constitución y cuando la ley democrática está devaluada está también devaluada la función representativa del congreso y eventualmente la capacidad de incidencia que tienen los ciudadanos en las leyes y en las políticas públicas y hay una preocupación contramayoritaria en digamos abusar del recurso de petrificación de contenidos en la constitución y por eso esta idea de recuperar las leyes de desarrollo constitucional como una forma de desdoblar los contenidos de la constitución como una forma de revitalizar a la ley me parece que es una de las ofertas una de las propuestas más interesantes que se ha escuchado en el constitucionalismo contemporáneo en los últimos años y creo que ese senado yo no cierro la cortina yo creo que este senado esta legislatura todavía tiene posibilidades de abrir ciertos debates y uno de ellos está en la revisión de la mecánica de reforma constitucional no tenemos por ejemplo una cláusula de enfriamiento más que reglamentaria que implica que no podemos discutir una reforma un dictamen de reforma constitucional en la misma sesión es decir es una cláusula de enfriamiento de horas en lugar de una cláusula que permita socializar los objetivos de una reforma la necesidad de una reforma la importancia de una reforma y los beneficios sociales de una reforma revisar la mecánica del cambio constitucional y por el otro lado revitalizar las leyes de desarrollo creo que puede ser un buen equilibrio un buen objetivo de política constitucional que este congreso esta legislatura puede sin lugar a dudas acometer en el corto plazo como una forma de generar un buen homenaje a nuestra constitución a 100 años de su promulgación pero sobre todo para darle nuevo vigor y vitalidad a un texto que yo creo que todavía tiene larga vida por su atención muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias senador roberto gil pues yo le había dado el uso de la palabra para escuchar las las conclusiones y para recibir este diagnóstico y después de escucharlos de poner atención de poner atención las reflexiones que han hecho uno no sabe si están concluyendo los trabajos o si están iniciando los trabajos déjenme felicitarlos y déjenme proponerles esta comisión especial se creó justamente para hacer este diagnóstico hoy está cumpliendo con la entrega del diagnóstico y algunos pudieran pensar que debiera extinguirse ya esta comisión especial yo quiero invitar a su presidente al senador roberto gil a que plantee una agenda para este tiempo que queda que se siga trabajando me parece que es muy valioso lo que hemos encontrado le comentaba al senador gil que debemos de ver la posibilidad de publicar este diagnóstico junto con algunos otros ensayos que se han presentado en estos foros que son valiosos junto con otros anexos que nos propongan a la mesa directiva que aquí está el vicepresidente también octavo pedrosa aquí del senado que nos propongan cuáles son los instrumentos más valiosos que ustedes consideren que deben de ser publicados para que podamos tomar este como uno de los primeros temas el segundo es verdad que es una preocupación del senado maestro el poder hacer pública el hacer llegar la constitución a manos de todos los mexicanos hemos estado trabajando durante algunos meses en una aplicación en una app para poder hacer llegar de una manera muy sencilla a todos los ciudadanos el texto de la constitución y hacerlo inclusive permita una expresión divertida platicaba con algunos de los asesores y de los senadores cómo hacíamos que los papás leyeran la constitución en una versión muy fácil cómo hacíamos eso yo lo que les decía es que era justamente como decía el senador Gil que era por medio de los niños que tienen otra cultura que sea por medio de ellos cómo hacemos una campaña de que el papá se sienta obligado a leerle a su hijo la constitución y que esa parte le sirva a él también para leerla entonces estamos en el desarrollo justamente de esta aplicación para los niños que sea divertida que hable del recinto de Querétaro de donde hizo la constitución con algunos discursos incluso una versión para niños con algunas animaciones que empuje a los papás que en cualquier momento que sea muy ágil que desde cualquier dispositivo móvil se puede ir leyendo se puede ir aprovechando el tiempo de donde estén y que usemos las tecnologías a reserva de cualquier otra cosa que ustedes por medio de las universidades nos quieran proponer cuenten con nuestro apoyo para poder impulsar esto me parece que es es prioridad la segunda déjenme decirles que esta mesa es una mesa por lo menos para el presidente del senado muy valiosa la verdad es que tener aquí a los rectores a ustedes tenerlos aquí a las universidades tener a investigadores del calibre que son ustedes que los conocemos y los reconocemos es un tema que no se puede desperdiciar ojalá y a mí me gustaría que estuvieran más cerca de la presidencia del senado de la república me gustaría verlos más me gustaría verlos más en otros temas me gustaría que platicáramos de temas de actuales me gustaría platicar con ustedes del tema de la fiscalía general de la procuraduría de la procuración de justicia de muchos otros temas para mí esta mesa es una mesa muy valiosa déjenme provocar aquí al senador Gil que tiene en contacto con ustedes y a mi amigo al presidente Burgos y a nuestro amigo también Valls que por favor los puedan convocar que tengamos una interlocución hay temas importantísimos para este país que estamos viviendo desde el senado de la república para mí es muy interesante escucharlos tenerlos aquí es una mesa muy valiosa ojalá que el senador Gil y el presidente Burgos con nuestro amigo Valls puedan hacer una agenda de temas de coyuntura déjenme invitarlos una vez al mes una vez cada mes y medio a que tengamos un desayuno a que tengamos temas que estemos tratando en el senado nos interesa me interesa mucho escucharlos por favor permítanme eso se lo dejo aquí de tarea al senador Gil darle las gracias que han estado con nosotros en esta mañana en esta clausura o inicio de los trabajos como digo los felicito a todos y está ahí mi invitación para que sean asesores permanentes del senado de la república necesitamos a los rectores necesitamos a las universidades queremos escucharlos y también sin duda a los investigadores muchas gracias y que tengan un muy buen día gracias